Tengo todos los regalos de Navidad. ¿Eso es para los obreros también? No, es todo para mí. Sos un egoísta, Simón. Y de eso se trata el espíritu de Navidad. Sé de egoísta. Tener muchos regalos, mucha comida y demostrarle a los pobres lo que ellos no tienen. No entendiste nada. De eso no se trata la Navidad. ¿Qué me venís a hablar vos, del espíritu navideño? Si sos un pobre, ¿qué te regalabas vos? ¿Medias? No entendés nada sobre la Navidad, Simón. Y vos menos. Si no tenés padres para disfrutar la Navidad. ¡Estás sola! ¡Basta, Simón! Yo te voy a explicar lo que es el espíritu navideño. A ver, la Navidad se trata de compartir momentos especiales con seres queridos. No importa si hay muchos regalos o no hay nada. Importa compartir los momentos que van a quedar guardados en tu mente y en tu corazón para siempre. No importa si hay un plato de comida o no hay nada en la mesa. Lo que importa es compartir. Lo material no tiene sentido. Tiene sentido lo que tenés adentro para compartir. Y vos se ve que estás muy vacío, Simón. Muy bien, Rocco. ¿Lo entendiste? Es verdad. Pero es un pensamiento de pobre. Vamos, Luz. No los escuches, Phillips. No los escuches.